Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos El uno para el otro, es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo mi acero Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento extasiado Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial